¡Cantale, gallador! ¡Cantale! ¡Señor! ¡Cantale, gallador! ¡Cantale, gallador! ¡Cantale, gallador! ¡Cantale, gallador! ¡Cantale, gallador! ¡Cantale! ¡Cantale, gallador! ¡Cantale, gallador! Oye, ella ha sido la más linda, linda De un corazón noble, bella Como la quería, le ha dado vida a mi vida Que también es bella y es bella, como el alma mía Si pudiera darle el cielo, todo el cielo me daría Y todita las estrellas también le regalaría Todita, compadre Pero lo mejor es que De un rey me siento a su lado El rey es la reina Sin igual nunca ha cambiado Simpática y buena No puedo olvidar de ella Porque la quiero bastante No dejo de quererla Y ella de adorarme No dejo de quererla Y ella de adorarme No puedo olvidar de ella Porque la quiero bastante No puedo olvidar de ella Porque la quiero bastante Ay, no dejo de quererla Y ella de adorarme No dejo de quererla Y ella de adorarme No puedo olvidar de ella Porque la quiero bastante Y ella de adorarme 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 Arrancamos desde hoy Venimos sin parar Y frenamos el martes de nuevo Viernes, sábado, domingo, lunes y martes Y si usted sigue tocando así Yo no sé Salud por sus notas Pero repítalo compañero ¡Repítalo! ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias! Bueno, 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 sí Auténtico